Un corazón de madera 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 El aplauso, en cara a uno de los vecinos, lo voy a decir a todos los que no llegan. ¿Por qué? Porque es un orgullo tener a estos músicos que integran la banda de la publicidad de la provincia de Mendoza. ¡Vamos a agradecer la presencia de los misioneros paseños, mensajeros de La Paz! Nos acompañan también los seminaristas de la comunidad San José del Seminar.